Monkey King Desde Palma de Mallorca 07011 Pa' todos vosotros y vosotras Tengo este flow que me mata Cojo el subrayador y te tacho de la lista malvada ¿Quieres ser mi amigo? O un canguro a las 24 horas del día Hijo de puta Esto es rarregal Como Ibaka metiendo un carastol en el mundial Tu mamá te espera en la puerta del cole Para ir a casa y hacer la vaga como cada jueves Yo por lo menos me lo curro Mallorca y su fútbol Me tiene negro como tantas contestaciones en mudo Y yo le digo que te den por culo Corra, ponte el traje de poli que hoy seré tu caco Me llevarás preso a tu cuarto Quieras la boca o te diré un taco Soy un pleno borracho Esto es rar consentimiento para que no oigan los guachos Tengo este flow que me mata Cojo el subrayador y te tacho de la lista malvada Carros de alta gama Noches a ciega que me levanto a las tantas No sé si tengo insomnio Pero solo sé que me estoy volviendo loco Algunas veces escucho a Morodo Que si no me callo y sigo a mis vicios ¿Quieres ser mi amigo? O un canguro a las 24 horas del día Hijo de puta, esto es rar real Tengo este flow que me mata Cojo el subrayador y te tacho de la lista malvada ¿Quieres ser mi amigo? O un canguro a las 24 horas del día Hijo de puta, esto es rar real Como Ibaka metiendo un carastol en el mundial Tu mamá te espera en la puerta del cole Para ir a casa y hacer la vaga como cada jueves Yo por lo menos me lo curo Mallorca y su fútbol, eh Mallorca y su fútbol, mundial En ulку y su fútbol, mundial Gracias.